De 45 años, 7 años. Ah, 7. Pero con descansos. Con... Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. Recogías arena. Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. Recita, ¿no? Me han dicho que te diga recita. Nuevo. ¿Cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿No es? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hace el arroz. Y ya mañana hablaremos. Cocinero, 20 paelleras. A limpiar la cocina, todo, que mañana se inaugura la de restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosa. Voy a la playa, había subido la mareja. Y tú. Y tú. Y tú. Y yo te voy a la mareja y con tu paella. Y tú. Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada. Entonces me tía entre las piedras de chipiona, del faro. Y me mandó. Me mandó. Me mandó por la noche. Había ganado más el agua y por la mañana había subido. Me mandó por la noche. Me mandó por la noche. ¡Gracias!